Hola, ¿qué tal amigos? Soy Susana Díaz, cantante de música llanera del municipio de Acacias. Quiero invitarlos para que del 8 al 11 de octubre, todos ustedes empiecen a votar por sus favoritos del Torneo Internacional del Joropo y del Festival del Retorno. No se les olvide, del 8 al 11 de octubre. Tiene un gustico como un algodón de azúcar, como una madura fruta, como helado de chocolate. Tantas mujeres se mueren por un besito, y yo tengo los más ricos, gustosos e interesantes. Tiene un gustico como un algodón de azúcar, como una madura fruta, como helado de chocolate. Tantas mujeres se mueren por un besito, y yo tengo los más ricos, gustosos e interesantes. Para cantar un pasaje, el Torneo Internacional del Joropo. Para retar un coplero, el Torneo Internacional del Joropo. Para reclamar un poema, el Torneo Internacional del Joropo.